Como Presidente de la República, me siento sumamente comprometido con el fortalecimiento de las MIPIMES en todo el país. Y aquí quiero anunciar que le he dado instrucciones a Porfirio Peralta para que Promipim facilite 100 millones de pesos para que ustedes puedan entrar en el programa de Inempre de vender los productos a los precios más bajos posibles ante la situación actual. Aquí tenemos las diferentes instituciones financieras del Estado que la han estado apoyando. Y en este momento en que tenemos problemas serios con los sinocarburos, vamos también a establecer una línea de crédito para ver si podemos llevar a una gran cantidad de industrias de microcréditos que puedan tener energía solar para donde ustedes puedan tener eternidad. Los empleos generados por la MIPIMES representan cerca del 55% de la población ocupada concentrándose estos empleos en los sectores más vulnerables. Y además, a propósito del plan de reactivación, se creó la certificación MIPIMES Mujer, que no existía. El objetivo es de potencializar el desarrollo, la formación y la participación activa de la mujer en los procesos de compra del Estado, especialmente en ese 20% de los procesos de compras estatales destinados a la MIPIMES que están reservados para la mujer, un 5%. Por instrucciones del Presidente, en el 2021, nuestra gestión se concentró en desarrollar un conjunto de acciones para poner en marcha la reactivación de la economía de las MIPIMES, con una colocación de 2.500 millones de pesos. Paralelamente, el Consejo Nacional Pro MIPIMES, en una reunión ordinaria, presidida por nuestro Ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, se aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo de la Institución al 2024, con el propósito de hacer más competitiva y eficiente las micros y pequeñas empresas de nuestro país. Estas unidades productivas suponen la generación de más de 642.000 empleos formales, llegando a los 2.2 millones de puestos de trabajo, en términos generales, si incluimos a los trabajadores que desempeñan sus labores en sectores y actividades comerciales no formalizadas. Lo que nos ofrece una idea muy clara de cuál es el panorama de estas actividades, de lo cercano que están ustedes, de a la gente, a los ciudadanos, a los barrios y a los pueblos, y que son la fuerza que da vida y sentido a nuestro país.